...entre el nivel federal y el nivel estatal, y luego en el nivel superior. A la fecha, la administración del gobernador Duarte no solamente ha podido conservar la matrícula con la que tomó la administración, sino que la ha evolucionado en casi 100.000 nuevos espacios, donde siempre es de un impacto más importante comentarles en la educación media superior, y superior, donde ustedes pueden ver que de 2010 a 2015, la evolución en el bachilleres, en el Conalep, en el CECID, en los telebachilleratos, en las distintas modalidades que tenemos, ha habido un crecimiento del 28%. El 28% tanto en lo media superior como en lo superior es un crecimiento importantísimo, porque la media nacional anda por ahí, en el mejor de los casos, del 1.5 o el 2%. En 5 años de administración hubiera significado de un 7.5 al 10, nosotros traemos cerca de un 30%, y ni siquiera estamos contando el arranque de la matrícula, que ya ahorita se han entregado fichas, se han hecho exámenes de admisión, en el nivel medio superior y superior, para poder llegar a un récord nacional verdaderamente impactante, en donde en agosto estaremos arrancando el décimo semestre con el 100% de aceptados, desde el nivel kinder hasta el nivel superior. Comentario aparte, merece la Universidad Tecnológica, que ya habremos de ver en un momento más. Gracias, coordinador por su presencia.